Hola Me amo Ben Amin Quantos Anios Tienes Quieres If I May viso Oh Como te amas senorito Los yento mamachudo Ha 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 Quieres mis huevos grandes Grandes Por Desino Tengo un chucha de payón Espeso Yerro Badintus Rabazado Por 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 Clitas Mis Sajincha Arte Estas Ebene Pensad Yerro Tus Baez Con eso Con eso Conmigo Conmigo Con eso Conmigo Conmigo